Si quieren o les gusta a su pareja, pueden empujar. Muy fácil, muy fácil. Ah, pero en la cena pusieron dos horas, dos horas. Con buffet libre. Con la comida japonesa, tailandesa, internacional. Como pasta italiana. Durante este trayecto pasaremos cerca de algunos de los tempos más importantes de Bangkok. Como el Camparazo Real Iluminado. O los hoteles más cinco estrellas iluminados. Ah, todo el trayecto, todo el camino, todo iluminado. Con la ciudad de Bangkok iluminada. Muy bonito. Con la cena bajo la luz de la luna. Ah, si vienen con la pareja, es un buen sitio. Es un sitio romántico también. Todas las excursiones ponen el precio. Sí.